Hola Ahí está, yo creo que ya Ya no se ve tan pío ¿Verdad? Oigan, ¿cómo están? Oigan, está lloviendo, entonces si de repente escuchen el Shhh Es porque anda lloviendo acá En mi rancho Voy a preparar un cafecito, oigan En lo que más gente se une a este hermoso live Estoy esperando que llegue más gente Para que nos pongamos a hablar de los chismes Seguramente ya vieron el título Y hay varios chismes Bueno, vamos a hablar de dos chismes Más que varios, de dos chismes De lo que está sucediendo con S.M. Entertainment De que, pues el Lison Man ya dijo Ay, no, ya, ya me voy, eh Ay, busquen a otro productor Porque para los que no sepan Lison Man es el productor musical principal De S.M. Entertainment Con su empresa personal Que tiene Lison Man en 1997 Fundó una empresa llamada Like Planning que Según los contratos de S.M. Entertainment Es la que se encarga de la producción Y de los audios de los grupos Que tiene S.M. Entertainment O sea que S.M. Entertainment se encarga El sello como tal Se encarga de la planeación De toda la estrategia comercial Pero la producción O sea, como los que hacen El producto musical Es una empresa Que también le pertenece A la Lison Man Que se llama Like Planning Y entonces desde que S.M. Entertainment Empezó a cotizar en la bolsa Pues Le han pagado Los grandes millones de dólares A la agencia A la empresa De Lison Man Porque la empresa De Lison Man No es una agencia Es una empresa Que se encarga De la producción Y pues así Ya ahorita hay pedo con eso Ya de por si había habido pedo Lison Man Para los que no sepan Es Lison Man Es el fundador Y fue CEO Y es parte de los directivos Pero también es el productor De S.M. Entertainment Pero ya no es el CEO En el año 2010 La dirección de S.M. Entertainment Fue entregada por Lison Man Y luego porque además Los accionistas También no están muy contentos Con que la agencia Termine pagando Muchísimas regalías A la empresa De Lison Man Entonces Se ha armado un pedo Porque también lo han acusado Como de ahí De los negocios turbios Como de que estar utilizando A esta otra empresa Que tiene Para la transacción La transacción interna Del dinero Y que eso Al final de cuentas Al parecer Constituye un delito Dentro de Corea Luego además de eso Pues tu tía S.M.T.M. Metió la pata Porque ya ves que El día de ayer Se reveló El cuarto Full álbum Si es el cuarto Bueno Se reveló Un nuevo álbum De los NCT 127 Todo bien Precioso El álbum Temas poderosísimos Los integrantes Se ven increíbles En el video musical El pedo Es con una de las versiones físicas Del álbum Con el Digipack Porque el integrante Do Young No aparece En la contraportada Están todos los demás integrantes Menos él Lo cortaron Lo cortaron Y entonces El fandom Se empezó a quejar Y la agencia Ya dio un comunicado Ya se disculpó Y que va a reponer Todos los álbumes Y los va a retirar Ya dijo Lo que va a hacer Pero Pues el fandom No está contento Porque además No fue todo En la presentación Del álbum En el showcase Que tuvo NCT 127 Hubo errores Hubo fallas Y ya que ni sabes Quien fue El integrante Que se vio afectado Por estas fallas Pues el mismo Do Young Hermana Pero luego además de eso Do Young agarró La plataforma Que tiene SMTG En la que los idols Se conectan con sus fans Y escribió una carta Pareciera que va Para los haters Pero por ahí Como que se pueden leer Algunas quejas Entre líneas De todo lo que estaba pasando Con este idol Pero lo más preocupante Para el fandom Es la forma El El sentimiento Con el que está escrita Esta carta En la que se queja De todo lo que está sucediendo Principalmente Como de las críticas Que vienen del exterior Hacia ellos Hacia Hacia el trabajo musical De NCT 127 Entonces el fandom Está pidiendo Que SMTG se preocupe Por la salud emocional De sus artistas Para evitar Porque además SMTG pues ya tiene Historial En este tipo de situaciones Y para evitar Cualquier situación Que en el futuro Se pueda lamentar El fandom De NCT Que es que NCTzen Está pidiendo Pues que La SMTG Tome cartas En el asunto Pues resulta que Este 16 de septiembre El grupo NCT La subunidad NCT 127 Lanzó un nuevo álbum Titulado Two Babies Y Todo bien Con este álbum Ya saben Empezaron las promociones Hubo Algunos detalles Durante el showcase De este De la presentación De este álbum Pero lo peor vino Cuando dentro de Twitter Una persona Empieza a compartir Este Una fotografía De la versión En Digipack De este álbum Porque este álbum Tuvo su versión física Y una de estas versiones físicas Era en Digipack En el Digipack En la parte posterior En la contraportada Salen todos los integrantes En línea recta Pero No sale DuJong Entonces Estos fans Se empezaron a quejar De que ¿Por qué no aparecía? Y se empezó a hacer Este tema Demasiado grande El fandom Empezó a hablar Y empezó a reclamarle A SMT Que no era posible Que una agencia Del tamaño Y es que sí Hermana ¿Cómo osas A olvidar A uno de tus integrantes? No mames O sea Por más error que sea Se entiende Que puede Haber un error Haber un error En la numeración De las páginas Haber un error En que se cortó mal El título Haber un error En la calidad De las De las imágenes Dentro del photobook No sé Haber un error En la tipografía Se comieron una letra Hubo una falta Autográfica Pero no mames No metieron A uno de sus integrantes Esa fotografía Para ser autorizada Para venir dentro Del álbum Para empezar Para empezar Esa fotografía Tuvo que haber Tuvo que haber sido Autorizada Por un equipo creativo Tuvo que haber sido Revisada Y en esa revisión No se dieron cuenta Que no iba Un integrante Esa fotografía Para ser parte Del álbum En cualquier tipo De contenido Ya sea Fotocard Póster En la portada Del álbum En la contraportada En una página Tuvo que haber sido Autorizada Por alguien Me pregunto yo Ese alguien No se dio cuenta Que uno de sus Integrantes Faltaba en la fotografía Y aún así La autorizaron Para imprimirla Y hacer un tiraje Completo De álbumes O sea Hay un error Definitivamente Alguien ahí Va a salir Despedido De la SMTGM Porque además SMTGM Está perdiendo Dinero Deja Por un lado El escándalo Del fandom Y por otro lado La agencia Está perdiendo Dinero Porque SMTGM Cuando se da cuenta De esto Lanza un comunicado Y en este comunicado Primeramente Se disculpan Con el fandom Y con el integrante Que es Dujong Pero además Anuncian Que van a estar Retirando Todos estos álbumes Que cuando se dieron cuenta Ya no pudieron Hacer nada Porque el tiraje De álbumes Ya se había mandado A los clientes Y a las tiendas En las que se iba A distribuir Pero que la agencia Iba a hacerse cargos Iba a ser responsable Y entonces Iban a retirar Todos esos álbumes De la venta Lo cual quiere decir Que pues hermana Ahí están perdiendo Dinero Para empezar O sea De que van a despedir A alguien Porque además Los coreanos Son muy así O sea Los coreanos No permiten errores Ya te lo debo decir yo El fandom Empieza a hablar De toda esta situación De que como es posible Que se les pueda olvidar A uno de sus integrantes O sea Y tienes razón El fandom De enojarse Porque no mames Alguien ahí Hizo mal su trabajo Y ahora Pon tú que bueno En la fotografía Si hubiera estado Porque además Vamos a llegar A un punto En el que Ya se empezó A hablar De toda esta situación Y otros fans Empezaron a subir La fotografía Comparando La versión Del digipack Y comparando El póster Porque resulta Que el póster Que viene Dentro Del álbum Es la misma fotografía Es la misma imagen Que se imprimió Para la contraportada De la versión Del digipack Es la misma imagen Y resulta Que en el póster Si aparece Este integrante Entonces esto Quiere decir Que esto Fue un error De imprenta Que tal vez El error No estuvo En cuando Revisaron la imagen Tal vez La agencia O quien se haya Encargado De autorizar esta imagen Cuando la Cuando la Cuando la mandaron A la imprenta La imagen Iba correcta Y entonces En imprenta Sucedió algo Puede ser Esa es una teoría No te estoy diciendo Que eso sucedió Y entonces El error Fue de la imprenta Pero aún así Si se haya tratado De un error De imprenta Alguien De la agencia Tuvo que haber Revisado el álbum Cuando se terminó De imprimir Cuando se imprime El álbum No es Responsabilidad De la De la imprenta Autorizarlo Para sacarlo A la venta No El equipo Creativo Y los directivos O el equipo Encargado De este lanzamiento Porque cada lanzamiento Tiene un staff El staff Encargado De este lanzamiento Tuvo que haber Revisado Que ese álbum Que todas las versiones De este álbum Estuvieran correctas Que no hubiera errores Y más un error Tan grave Te digo Un error De una Se comieron una letra La malnumeración Del photobook O todavía dices Ok Pudo haber pasado Pero no mames O sea No te das cuenta Que en la parte de atrás De tu chingado álbum No viene uno De tus integrantes Y aún así Lo autorizan Para la venta Y aún así Lo autorizan Para seguir produciendo Más de estas copias Definitivamente Es una serie De responsabilidades Que alguien va a tener Que tomar Y que seguramente Alguien va a salir Despedido De ese metinero Porque te digo Además están perdiendo Dinero Entonces Hubo muchos fans A los que les llegó El álbum Con esta Con este problema Y entonces Lo que dijo la agencia Es que como ya no pudieron Recuperar esos álbumes Que ya se habían mandado Lo que iba a hacer Era retirar Los que estaban Aún a la venta Y a las personas A las que les había llegado Este álbum Esta versión Del Digipack Con este error Iban a recibir Una nueva versión O sea La agencia Los va a compensar Aún así El fandom dijo Pues que bien Que nos vas a andar Compensando Y todo lo que quieras Nos vas a mandar Una versión nueva Pero Pues ¿Dónde está tu disculpa Con el integrante? La agencia Se disculpa Con el integrante Pero Aúnado a todo esto Viene una situación Porque Do Jong Publicó una carta Y escribió Palabras más Palabras menos Que a veces Él siente mucho La presión Por parte de De los comentarios Que vienen del exterior De los comentarios Que la gente O la crítica Hace Hacia su trabajo Y que Aunque él no quisiera Tomar en cuenta esto Al final de cuentas Si termina Afectando mucho Su proceso creativo Y si termina afectando De cómo Él se siente Por eso es que Acude a su fandom Para Expresarles Todo esto que está sintiendo Porque el fandom Para él Es esta fortaleza Que le permite Seguir avanzando Que el fandom Es quien realmente Lo apoya Y que con el fandom Siente esa libertad De poder expresar Todo esto Esto Que escribió Do Jong En su carta Evidentemente Alarmó al fandom Porque entonces El fandom dice Bueno Entonces ¿Ese Metric Amen Que está haciendo Para proteger A los idols? Ya no Hablando únicamente En el tema de Vamos a protegerlos De los comentarios Negativos Que estos comentarios Ya no se hagan Vamos a protegerlos De los ataques O de los assigns Que también tu tía Allá anda Fallando muchísimo Pero el tema es ¿Qué está haciendo Para que estos comentarios Que al final de cuentas Si llegan a los idols No le den tanto peso? ¿Qué está haciendo Para trabajar Emocionalmente Con sus idols? No se trata únicamente De protegerlos En el aspecto de Bueno Ahora vamos a ponerles Más seguridad O ahora vamos A filtrar los comentarios No ¿Qué se está haciendo Para que esto Que ya sucedió No impacte Negativamente A la salud mental De los idols Que pertenecen a la agencia? Porque al final de cuentas Todos los que seguimos El K-Pop Sabemos que el K-Pop Tiene esa toxicidad Que los fanáticos No únicamente De Latinoamérica No únicamente Los haters Sino en general Todo el fandom Del K-Pop Se toma atribuciones Para cuestionar Y criticar Y no No emite una opinión Basándose en el trabajo Siempre El fandom del K-Pop Emite opiniones Hirientes En contra de otros Idols Que no sean Sus favoritos Eso No es secreto Para nadie Que los fans Del K-Pop Tendemos a tener Esas actitudes Cuando no se trata De nuestros favoritos Nos ponemos bien perras Y criticamos Y decimos Y metemos Comentarios Culeros Ah Pero espérate Que se metan Con tu favorito Porque Uy No te metas Con su favorito Porque entonces Si saben Ay no es posible Están dañando La salud emocional Mi idol No se merece Eso Ah Pero tu si Puedes irle a dejar Hey Y mierda A otro idol Que no es tu favorito Simplemente Porque no te gusta Su trabajo Simplemente Porque tu No tienes la capacidad De que si algo No te gusta Lo ignoras Si el trabajo musical De un idol No me gusta No tengo Por que Regresar A escucharlo Y además Dejarle Mierda Escudado En un comentario De opinión Lo que opina El fandom Es que SMT Tiene un historial De no proteger Emocionalmente A sus idols Y terminan sucediendo Cosas Que en el pasado Pues han puesto En peligro A muchos idols De la agencia Eso es Lo que Están Pidiendo Los fans De NCT Que la agencia Se preocupe No solamente Por los integrantes De NCT Sino por todos Sus grupos De Protegerlos Emocionalmente De toda esta Mierda Que hay en el internet Que al final de cuentas Son comentarios Que ya llegaron Y que si No están exentos Porque al final de cuentas Por más que le repitas A la gente No lo van a dejar De hacer Porque parece Que la gente Siente como Un empoderamiento Parece que la gente Siente No sé La verdad es que Yo no soy De las personas Que va a dejar Comentarios negativos Los he tenido No digo que no Porque pues Al final de cuentas Uno es Humano Y de repente Si tienes comentarios Negativos No necesariamente Del K-pop Sino en general De lo que pasa en la vida De los políticos De la religión De cierta figura Que sale en la televisión De otros De quien sea Incluso de tu misma familia Los tienes Porque los tienes Pero una cosa es tenerlos Y otra cosa es escupirlos Otra cosa es ya Ponerlos al público Y que eso Y que debido a esos comentarios Es generando Una situación A otra persona ¿Sabes? Las opiniones personales Cuando son negativas Es mejor guardárselas Es mejor Trágate tu veneno Mira mejor que te envenenes tú Y no que envenenes a otra persona Entonces Por más que le repitas A la gente Por más que les digas Mira esto no se hace Porque no es justo Porque tú no eres nadie Para cuestionar El trabajo de otra persona Porque tú no eres nadie Para subajar Y para hacer menos El trabajo de otra persona Escudándote En que lo mismo Le hacen a tu idol Si no quieres Que le hagan lo mismo A tu idol No hagas tú lo mismo No caigas en ese juego Por más que se lo digas A la gente No lo entiende Le entra por acá Y le sale por allá Parece que les dice Que les hablas al fundillo Pues La gente no lo entiende ¿Por qué? Porque se monta en su burro De que a huevo Lo que ellos dicen Es la verdad absoluta Y no mi amor No Ser fan No significa Pelearte con otra gente Ser fan de algo No significa Tirarle mierda A alguien más Ser fan Significa Ok Estoy viendo que le están tirando hate A mi grupo favorito A mi alto el favorito Pico de cera Y mejor reproduzco Mejor streameo Mejor compro Mejor hago O mejor Trato de hacer algo Para que esa gente Que esté haciendo Se trague sus palabras Pero no caiga en el mismo juego De empezar peleas absurdas Porque al final de cuentas Pues esas no son peleas absurdas Que no llevan a ningún lado Que terminan nada más Haciendo un desvergue Y mira Se los digo Porque yo Fui parte de esas grandes peleas En la segunda generación Y esto no es de ahorita No es de que salió Con la tercera Con la cuarta No esto viene desde Y pasa en toda la industria Pasa en toda la industria Del entretenimiento Hubo un tiempo En que Los fanáticos De los artistas De Estados Unidos Se peleaban entre ellos Los grupos Que dominaban La industria De los Estados Unidos Hace un par de años Se peleaban Lo ha existido Toda la vida Los fanáticos de Gaga Contra los de Madonna Los de Britney Contra los de Christina Los de One Direction Contra los de Big Time Rush Contra los de Jonas Brothers Los de Bueno Los de Selena Contra los De acá Los de allá Por los de Los ¿Cómo se llamaban? Los de Justin Bieber Bueno Ha existido Toda la vida Esto Y no va a dejar de existir Porque siempre y cuando Haya gente Que Se siga Pues escudando En este Pretexto de Ay Es que si se lo hacen Yo también lo voy a hacer Va a seguir existiendo Y tampoco es como que Pretendamos cambiar el mundo Porque no lo vamos a cambiar Al final de cuentas No Y en la segunda generación Del K-Pop Esto ya pasó Se pelearon los fanáticos De Big Bang Contra los de Super Junior Los de Twenty One Contra los de Girl Generation Pleito siempre ha habido Y en esta cuarta generación Va a haber Y en la quinta También los va a haber La diferencia De 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 este tipo de situaciones Es Tú en qué punto estás En qué punto quieres estar En una pelea Que te va a desgastar Porque al final de cuentas También es desgastante Estarte pensando En contestarle O no contestarle A una persona Por ahí Varios otros fanáticos De El City También empezaron A compartir Que las tiendas En los que habían Ellos comprado La versión del Digipack Donde DoJong No está incluido Ya los contactaron Para decirles Que este Van a recibir El Un nuevo Este Una nueva versión Que se los van a sustituir Y que El álbum En cuestión Del Digipack La versión en cuestión Que tiene este error Ya fue recogida Por ese muchachón O sea que ya fue retirada De los estantes Ya fue retirada De De las tiendas Para que el público Pues ya Ya no compre Esta versión Con este error Lo cual quiere decir Que bueno Por lo menos SMTTM Se está siendo responsable De esta situación Y al menos Actuó rápido En el proceso En el que este tema Se hizo tendencia SMTTM Responde Y empieza a tomar cartas En el asunto Lo cual quiero decir Que bueno Por lo menos La señora Ya está trabajando En 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 Enmendar este error Que justamente era Lo que el fandom Estaba Pidiendo Que se solucionara La solución Ya la dio SMTTM A las personas A los fanáticos Que compraron La versión Del Digipad Con este error Les van a Hacer llegar Una nueva versión Se los van a Reponer Y todo El tiraje Que se había imprimido Y que estaba a la venta En diferentes tiendas Ya fue retirado Y a todas Y a todas las personas A todas las personas Que les vaya a llegar En el futuro Esta versión Porque justamente Como lo menciona SMTTM En su comunicado La agencia No pudo detener El tiraje Porque muchos De estos álbumes Ya habían salido Para su distribución Y recuerden Que pues Este álbum No solamente Se distribuye En Corea Fácil Pues para las tiendas Y para los clientes Que están en Corea O para los clientes De Corea A los cuales Apenas les va a llegar Porque como es el mercado Más inmediato A ellos si se les puede Retirar inmediatamente Pero por ejemplo Imagínate A la gente Que lo compró De México Los fans de México Que ya lo compraron Y que su pedido Viene en camino Pues Les va a llegar Ganó las ellas Porque van a tener Dos versiones Llevan así ya al rato Venden el otro Claro Porque miren Al final de cuentas También hay algo Que pasa dentro De la música Y dentro de esto Es que cuando hay un álbum Con un error Se terminan convirtiendo En álbumes De conexión Entonces si ustedes Compraron La versión inicial Y les va a llegar La versión inicial A menos de que Ese muchachamen Se los pida Para que se los cambie Que lo dudo Que vaya a pasar eso Porque pues Es un error de la agencia El fandom No tiene la culpa Pero Si a ustedes Les llega Hermana Guárdalo Guárdalo Porque al rato No sabes tú Que vueltas de la vida E imagínate que Ese álbum Al rato Termine costando Pues unos grandes Dinero Se lo anda Entonces Piénsale Guárdalo muy bien Yo te lo dedico Porque ya ves Así ha pasado Y la historia No los ha demostrado Y se disculpó Con el integrante Sí Ese muchachamen Se disculpó De hecho En este comunicado Lo primero que viene Es la disculpa Para el integrante Y para el fandom Entonces Pues bueno De cierta manera Este Pues el tema Ya está solucionado Al menos Desde la postura De la agencia Lo van a solucionar Van a retirar De las tiendas Este álbum Que tiene este rol Y a la gente Que ya lo compró Les van a hacer llegar Uno nuevo Para compensar Toda esta situación Eso lo comunicó Ese muchachamen A través de Del Del comunicado De prensa Que dio Y a través De las redes sociales De NCT De las redes sociales